Esta noche se celebra la Super Bowl, el evento deportivo más esperado por los americanos, siendo la famosa Lady Gaga la encargada de entretener al público durante el descanso. La cantante ha ido actualizando su cuenta de Instagram durante los últimos meses, mostrando cómo se prepara para darlo todo en la actuación. Lady Gaga se ha comprometido a dar una actuación que divierta a todos los espectadores, aunque en cambio no ha querido ni confirmar ni desmentir las canciones que interpretará, a qué artista se invitará a cantar con ella ni qué vestuario lucirá. Sin embargo, en una de las publicaciones que subió a Instagram, Gaga utilizó el emoji de una abeja, símbolo que caracteriza a los fans de Beyoncé, y desde ese momento, los seguidores de ambas comenzaron a especular sobre una futura colaboración en la Super Bowl. Por otra parte, Lady Gaga ha sido una de las numerosas artistas que se ha posicionado en contra de Donald Trump y desde que fue nombrado presidente, los medios internacionales han especulado sobre la posibilidad de que la cantante realizase una controvertida actuación contra él. Habrá que esperar a esta noche para poder ver con qué nos sorprende la polémica artista.